Con una capacidad para brindar atención médica a más de 500 personas por día, a partir de este jueves se habilitó en la ciudad de La Ceiba un megacentro de estabilización y triaje, donde se busca que la ciudadanía con síntomas de COVID-19 reciba en tiempo su tratamiento y aislamiento. Hay bastante aceptación, los tiempos de espera son bastante cortos, ¿verdad? Porque no hay tanta aglomeración y ya vemos por turnos tres médicos en la mañana y en la tarde y dos médicos en el turno de la noche, porque acá está abierto 24 horas, los 7 días de la semana. ¿Los síntomas, doctora, que traen los pacientes que usted atiende, similar? Hay variedad, hay muchos que vienen porque han tenido fiebre, otros porque han tenido nada más tos, pero igualmente son los cuadros típicos, ¿verdad? Hay unos que vienen con otro tipo de enfermedades que no necesariamente es por COVID, ¿verdad? Pero igualmente se les está brindando la atención. Bueno, nosotros estamos realizando pruebas rápidas y también la prueba del PCR. También el centro de estabilización y triaje que funciona en el gimnasio José Simón Ascona de la Ceiba, se les estará realizando a los pacientes sospechosos de coronavirus la prueba rápida y si es necesario, la aplicación del esopado para obtener el examen del laboratorio de biología de la PCR que se enviada a la ciudad de San Pedro Sula. Para los pacientes que lo ameriten, hay algunas personas que han llegado sin ninguna sintomatología y que no han tenido ningún nexo y solo quieren saber si tienen o no tienen. Entonces eso no podemos desaprovechar el recurso que es tan necesario y que es tan limitado también para esto. Entonces queda siempre a discreción de los médicos que están dando sus atenciones ahí la utilización de la prueba rápida. El Ascona funciona 24 horas al día, los 7 días de la semana. Además con la apertura del megacentro en la ciudad de la Ceiba se vendrá a fortalecer el sistema hospitalario en la atención directa a la población hondureña que reside en el departamento de Atlántida y de Colón, ya que cuenta con una clínica para la aplicación de prueba, estabilización de los pacientes, entre otras áreas. En promedio casi uno o dos, si lo hacemos la media de esto que son de aquí de la ciudad de la Ceiba, lo cual lamentablemente necesitaríamos o que quisiéramos que todos los días el informe saliera en cero, pero lamentablemente no es así. Entonces pues esa es la situación. Y el Ascona también cuando lleguen personas, porque vienen de otros municipios y de otros departamentos, va a ser una primera evaluación ahí de estas personas, estabilizarlos y al estabilizarse, si sostienen la misma saturación por más de una hora, ya iniciando su tratamiento se le envía a su vivienda. Siempre de ser necesario regresar, puede regresar. Para tener noticias sin promoción y en cámaras, David Álvarez.